hasta lo que es a esta nueva feria, pero aparte de eso que únicamente es 5 pesos. ¿La entrada es 5 pesos? ¿El transporte? 5 pesos, estamos hablando que es como cuando yo agarro la combi amarilla y me lleva a 3, 4 cuadras o al lugar que voy, me cobra 5 pesos. Entonces, realmente no hay excusa para que disfruten este gran esfuerzo que el gobierno del estado de Michoacán está haciendo para traer eventos de calidad a muy bajo costo para que toda la gente, toda la gente de Michoacán y la que nos visita tenga la oportunidad de disfrutar de esta fiesta, de esta Expoferia Michoacán Bicentenario 2010. Además ya sabemos que también se tiene gastronomía, también están los juegos mecánicos y va a haber una serie de exposiciones muy interesantes para que la gente venga, asista, participe, conozca, aprenda, se divierta, realmente vale la pena. Bueno, háblanos un poquito sobre la seguridad, porque como que eso es un poquito de inquietud para la ciudadanía. Es un tema muy importante y sí le comentamos a toda la gente que puede venir con mucha confianza, tenemos, ahora sí, antes de empezar la feria se llevaron reuniones con seguridad pública para ver toda la logística, toda la planeación. Pero un factor muy importante que me gustaría a mí compartir con la gente es que el hecho que se haya erradicado la bebida alcohólica en áreas libres habla mucho de seguridad. Anteriormente, muchos años atrás, encontrábamos que la gente iba tomando en el camino. Ya no hay el famoso cantarito. Ya no. Ya únicamente la gente que quiera, porque también hay gente que le gusta venir a la feria a tomar, hay lugares específicos, lo tienen que tomar adentro y consumiendo alimentos. Pero no pueden salir con el vaso. Entonces eso a mí me da una seguridad como michoacano, de venir con mi hija, de venir con mi madre y disfrutar de esta fiesta y saber que no me voy a topar con un borracho intrudente. Entonces eso nos da un alto grado de seguridad. Y por eso invitamos a toda la gente para que vengan y disfruten de esta feria. Es su feria que es lo importante. Totalmente familiar. Totalmente familiar. Estamos hablando desde el pabellón infantil que tenemos para todos los niños. Pero es importante decir que es para todos los niños de todas las edades.